Negociante Sira y el mercado Taibesi ocupa terminal de la actividad de negocio. Negociante Sira y el mercado Taibesi ocupa terminal de la actividad de negocio. Negociante Sira y el mercado Taibesi ocupa. Negociante Sira y el mercado Taibesi ocupa terminal de la actividad de negocio. Negociante Sira y el mercado Taibesi ocupa terminal de la actividad de negocio. la calidad existe, desde el país. Nosotros mismo sabemos que la necesidad de las empresas y hay muchas cosas que no estaban equally bien. Los que a la gente no están como la ciudad, se leiden en la ciudad y las restaurantes. Los gobernadores están siendo abiertos. Los gobernadores están siendo abiertos. Pero no se escuchan las cosas. Los gobernadores están siendo abiertos, Gracias por ver el video.